Vamos, es que tengo que practicarlo Hombre, está bien saber que puede tardar media hora en aparecer esa mierda, sí Está bien saber que esa mierda puede tardar como media hora Me pasó la primera vez que lo jugué Yo no recuerdo cuándo... Si eso me ha pasado alguna vez, la verdad No me acuerdo, no me acuerdo Venga, Chris, hasta luego Venga, este es el tercer intento de hoy Tercer intento de hoy En el primero me ha dado un mini guardián En el segundo me ha dado el mismo moblin que anoche Vamos al lío, va Vamos al lío A ver si esta vez La cosa va un poquito mejor Aunque sea un poquito mejor Se lo pido y agarra gano Ahora mismo Se lo pido y agarra hasta gano Es lo nuevo que pido Es lo que pido Voy a poner aquí Zelda Bueno, es que cabe esto ya, ¿no? ¿Puedes pasar a pasarte? No, por culo Esto por aquí Vamos a poner Este mix de aquí Otro día estuve viendo tus streams De la primera vez que jugaste Y lo jugaste en Wii U Porque la Switch No la tenías disponible Por motivos que no podías decir Si has sabido alguna vez Que pasó con esa Switch Me la robaron, Blue Me la robaron Me la robaron Antes del lanzamiento De la propia Switch O sea, me la robaron Un 27 de febrero 27 de febrero O algo así En plan, una semana antes Del lanzamiento oficial De la consola Efectivamente De mala suerte La verdad que sí Ya fue mala suerte Ya fue mala suerte Pero así es Así es ¿Te la robaron? ¿Cómo? ¿En el envío? No En Madrid Me la robaron en Madrid Me abrieron la mochila O sea, yo la tenía Guardada en una mochila Me abrieron la mochila Y se la llevaron Básicamente Básicamente Por suerte No tenía los mandos Con la consola Con lo cual Quien fuese Que me la robase No tenía acceso Realmente a la Switch Porque No tenía los Joy-Con Pero Así es De ahí la rabia Hacia Madrid Bueno, a ver Creo que hay muchos motivos Por los que tener Rabia y odio a Madrid La verdad Más allá que eso Más allá que eso Que también Que también ¿Qué barrio? ¿Cómo te acuerdas? En Cuenca Fue en Cuenca En el barrio de Cuenca ¿La pancía táctil? Quiero que está Sin batería Bueno, lo podrán cargar Yo qué sé Igual la gente Ni sabe que era táctil Lord No lo sé La verdad no lo sé Podría haber sido una cagada Que flipa Pero bueno Pero bueno ¿Por qué no lo puedes decir? Por tema Eh... Denuncias Tema Digamos Con Nintendo Ese tipo de cosas Ten en cuenta Que esa consola Me la dio Nintendo Esa Switch Me la dio Nintendo Dos semanas antes Del lanzamiento Oficial De la consola Junto con The Wild Ojito Entonces De verdad Joder Qué rara me dio Qué rara me dio Oye Por cierto Me acabo de dar cuenta Que hemos llegado A las 10 Suscripciones Nuevas diarias ¿No? Por lo que veo Plan 10 de 10 Por ahí Puede ser Hemos llegado Hemos llegado al goal A la meta De 10 De 10 Suscripciones Let's go Vámonos Qué de puta madre Mola Muchas gracias gente ¿Debió doler? Dolió que flipas Chaval Dolió Pero una cosa Ya no únicamente Por el tema De que me robasen Una consola ¿No? Que eso siempre duele Sino que Joder Lo que significaba Esa consola Tío Y los problemas Que puede acarrear Eh... Mi relación Con Nintendo Eh... Fue muy tocho Fue muy tocho La verdad Fue muy tocho Hola flecha Hubo hit Sí, hubo hit Hubo hit Este mes podéis cenar Sí Este mes Igual cenamos caliente Sí Igual este mes no Porque yo todo esto Lo cobro el mes que viene A fin de cuentas Así que este mes no Pero el mes que viene Igual sí que podemos comer caliente Aunque no sé cuántas Suscripciones tenemos ahora mismo ¿Hemos llegado a 400? Por un casual Hemos llegado a las 400 Por curiosidad Si puedes hacer el comando Subcount Porfa 399 Hermano Hermano Pero por favor Una más Una más Por Dios Que estamos a 399 Con toque ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Hombre Al mascarón Claro Dale una suscripción Al mascarón Hombre Regale una suscripción Al mascarón Aunque sea Grande noe Vamos Cataluña Como mola Se merece Una ola Y otra ola Para que luego digan Que los catalanes Son agarrados Para que luego digan Que los catalanes Son agarrados Ahí está la noe Ahí está la noe Muchas gracias Muchas gracias Noe Lindísima Muchas muchas gracias Noe moderadora Noe moderadora Noe moderadora Noe moderadora Ya 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 Sorteos Llegamos a los 400 Pero es que Ya somos 400 Que no es moderadora O que no es moderadora Como sean Andaluces En fin Igual Retiro lo dicho La verdad Igual lo retiro Mierda Uff Sustito La última vez que Me metí ahí sin querer Me caí Y me maté Menos mal Los subtítulos Los subtítulos Ay los subtítulos La tontería Los subtítulos En verdad Tenemos el tiempo Prácticamente justo Para hacer Un intento Una run Son las 8 menos 20 Prácticamente Tenemos El tiempo justo Para un intento Hoy vengo algo corta De genio Así que tengo Baneo fácil Broma Hombre Si ahí Si me es corta De genio Dale un poquito De la lámpara Y te saldrá el genio Perdón 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 ¿Es el que te fue del juego? Sí En italiano Este señor Grita así Sí Efectivamente ¿Cuánto te tardas Aprox? En un intento Una hora y 20 O así Más o menos Una hora y 20 Aproximadamente Así Con el tiempo Perfecto Chum Maunus ¿Sabéis qué? El nombre de este santuario Es un anagrama De Aonuma ¿Sabéis qué? ¿Alguna vez has hablado De Zelda Ticiero? ¿Cómo fue la semilla Tiempo del tiempo? Un saludo Y buen channel Sí que he hablado De Zelda Ticiero Bastante Sí que he hablado mucho De Zelda Ticiero Sí De hecho tengo un vídeo Hablando un poco De mi trayectoria En todo esto De YouTube Y eso Y tengo un vídeo En el que hablo De que antes Hacíamos Eso Dibujábamos Como esos cómics Esos mangas De Zelda Por ejemplo Tengo un vídeo Hablando un poco Sobre eso Y cómo evolucionó De ese manga A mi página web De El Mundo de Zelda En El Mundo de Zelda La sección de noticias Se llamaba Zelda Ticiero Y de ahí Me hice un blog Únicamente de noticias De Zelda Ticiero Y de ahí La sección En YouTube De noticias Que era Zelda Ticiero ¿Dónde vives? En Granada No El de Pobladores Fue el de One Piece Tío La web de Pobladores Fue la de One Piece El One Piece Clante Mi página web De One Piece De Pobladores.com Bueno Era Pobladores.com Era No lo acuerdo Pero era One Piece Clante Ocio joven No Era Ocio joven O sea Era Otro servidor Tío Era Pobladores.com O sea No sé si era Pobladores.com Y después lo compró Otra compañía Y entonces pasó a ser One Piece Clan Punto Pobladores Punto Licos L-I-C-O-S Era Licos ¿Puede ser? Licos ¿El servidor? Puede ser A mí también me suena Licos ¿Eh? Todavía me suena Así que fue Quien lo compró después Antes era Original de Pobladores Y después creo que lo compró Licos Sí Puede ser O algo parecido Algo parecido a ese A ese nombre Sí Yo utilizo como digo En Una web Digamos ¿No? Que se llama One Piece Clan One Barabaja Peace Barabaja Clan En el que Pues nada Pues se habla de One Piece De tal Del anime Allá por Dos mil Seis Dos mil Sí Dos mil Seis Dos mil Seis más o menos No Antes Antes Dos mil Seis Que coño Dos mil Cuatro Dos mil Tres Dos mil Cuatro Fue eso Creo Sí Época Dos mil Tres Dos mil Cuatro Fuera de De todo Aquello Creo Dos mil Tres Dos mil Cuatro Tuvo que ser Creo Sí Tiene ahí mi página Web De One Piece Gua Sí Era de Lycos Tío Era de Lycos Efectivamente Era de Lycos Extrapolador Eso era Pobladores ¿Vale? Eso era O sea Aquí no se ve Bien Realmente Pero vamos Digamos que Tú creabas Tu Poblado O sea Tu página Web Era tu Poblado ¿Vale? Tu página web Era tu Poblado Y primero One Piece Clan One Piece Clan Era el mío Así que Aquí Donde me veis Llevo Mucho Año En internet Mucho Año O sea Yo llevo Más años En internet Que Edad Que tenéis Más de uno Literalmente Literalmente ¿De qué año es eso? Ya te digo Creo que era Fácilmente 2002 2003 2002 2003 Yo tenía Ahí Pues casi 10 años 9 10 años Más o menos O sea Hace ya 19 años De eso Hace ya Prácticamente 20 años De eso 20 Años De eso Y antes De eso ¿Vale? Antes de eso De pobladores Como tal Digamos Ya también Toqueteaba El internet En foros O en Jugando a los games Por ejemplo O game Que era de naves espaciales No sé qué O sea que Telita 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 De verdad Que sí que puedo decir Que he vivido Lo que es el internet Vamos Subcomienzo Pobre copo Gente Que te terminan Los mayores Pues mira Los mayores Yume Si esto sigue así Voy a tener yo Una ojugulación De mierda Una ojugulación De mierda Me he hecho Cago Los mayores Con ocho años Llevando Mi blog De noticias De Club Penguin A mí por ejemplo El Club Penguin Tío Me pilló ya Más mayor ¿Sabes? A mí el Club Penguin Digamos que me pilló Más mayor Por así decirlo Y yo Club Penguin No No lo toqué Yo era más de Javo Hotel Adquiramos más de Javo Hotel Destafar a la gente En Javo Hotel Destafar a la gente En Javo Hotel Que recuerdo Me cago en mi puta vida Me cago en Dios Puto Javo Hotel Perfecto Perfecto Que aquí Javo Hotel Al día de hoy Obviamente Pues ya no es un juego O sea Es un juego Digamos Un juego social Que ya está bien construido Ya está todo perfecto Está todo ya de puta madre Pero cuando nosotros Entramos a Javo Hotel Claro Era un juego Que realmente Era muy nuevo Era súper novedoso Era Vamos Y estaba Llenísimo de bugs Chaval Pero llenísimo De bugs Pero bugs Del palo ¿Qué? Si tú entrabas A una sala Y te quedabas En la entrada ¿Vale? En la entrada De la sala Nadie podía salir De allí Nadie podía salir De allí Cosas así Era increíble Los eventos De Club Penguin Mejor que los De Fornite Yo ya digo Que Club Penguin Por desgracia Nunca llegué A disfrutarlo Me pilló ya En otra época Me pilló ya En otra época La verdad Pero sí que es verdad Que joder Todo el mundo Habla del Club Penguin Simple súper bien Tío Que entiendo Que el Club Penguin Al final No deja de ser Como Javo Hotel Pero mucho mejor Seguramente Pero que muchísimo mejor También te digo No era muy complicado Ser mejor que Javo Hotel No, pero bueno Estaba guay Estaba guay Era como quitar En la escalera De la piscina A un sim Efectivamente Algo así Algo así Toma Una manzanasada Vámonos Lo que yo quería Lo que yo quería No manzanitasada Niño Hola Chando Hostia Verdad La época Foros de RPG Maker Tío Me cago en mi puta vida Hellsoft Tú Hellsoft Yo aún tengo contacto Con gente de Hellsoft Del foro este De RPG Maker Macho Y se la verdad Aún tengo un poquito De contacto Con ellos Macho Pero sí Sí, sí, sí La época de RPG Maker Tío Madre mía Y de los foros De RPG Maker El chaval El chaval ese Rarísimo Que vino a casa Para enseñarnos Cómo poner simplemente El personaje En el juego En fin Cago en Dios Un segundo que me duerma Nada gente Una historia muy larga Una historia muy larga Si algún día Hago un directo Con X-Cream ¿Vale? Hacemos un directo De Remembes O lo que sea Os contaremos Un montón de De internet Habéis de cuenta X-Cream y yo En internet Es que literalmente Nos hemos criado Juntos Y Y Os contaremos Un montón de mierda La verdad Tenemos mucha mierda Que me caigo Casi me caigo Casi me caigo ¿Por qué os haces Un streak Con un peruano? Así súper random Noe Igual eres un poco racista Igual eres un poquito racista ¿Tienes algún problema Con los peruanos? ¿O qué? O sea Un peruano ¿Qué pasa? O sea Me parece súper fuerte Tío De verdad Tanto años de amistad Y era mentira Que eres una racista Peruana De peruano Perdón En fin Seguro que desde eso Que Ven Harry Potter Y dice Sangre sucia Segurísimo Segurísimo También te digo O sea Los Potterheads ¿No? Que es como se le llaman ¿No? Que usan sangre sucia Como insulto Es como Aparte de que es un poco nazi La verdad suena un poco nazi Que por tu sangre te discriminen ¿No? Bastante nazi de hecho Pero aparte de eso Hermano Anda que no hay insultos guapos O sea Anda que no hay insultos Que se tiene en la boca De decirlo Y que lo dice con gusto Lo dice en plan De Dios Que gusto me he quedado Pero Sangre sucia ¿Sabes? Ya que me insulta Yo que sé Hazlo con gracia Hazlo con un insulto Que de realmente ¿Sabes? Con potencia Sangre sucia O sea Más que insultarme a mí Parece que te está insultando A ti mismo Tío O sea Es un insulto tan malo Es un insulto tan de puta mierda Del insulto Que más que insultarme a mí Te está insultando a ti mismo Tío De lo malo que es Es horrible Pero bueno Los Potterheads Y sus cosas Gente Respetémoslo Hay que respetarlo También son personas También son personas No pasa nada Se va Gracias Sagi 6002 Por la super Con Con Sí Con Tisprime Muchas, muchas gracias Sagi Se agradece En esos 16 mesazos Se agradece En esos 16 Mesazos We don't talk enough About the 16 Meses De Aji Thank you Alfaro Muy buenas Hoy llegué tarde Y se le están cagando A los Potterheads Efectivamente Efectivamente Es como cuando Un otaku Te dice Vaca Os puedo contar Una anécdota Gente Os puedo contar Una anécdota Vergonzosa La verdad Bastante vergonzosa No voy a engañar ¿Sí? ¿Creéis? Sí Respecto a otakus Una anécdota Otaku Muy vergonzosa Que como salga La no hit Esto va a quedar Para la historia Iba a ser Lamentable Es una cosa Que creo que Muchos ya sabéis Porque creo que No es la primera vez Que lo digo Creo Pero en fin En mi época De Persona Salvaje De persona Que le gustaba Pasar La noche divertida Digamos Época fiestera Época oscura Esa época ¿Vale? Pues una noche Conocí a una chica Una noche Conocí a una chica ¿Vale? De esto que me voy A mi bar habitual A mi querido Gold Souser Que paz descanse Conocí a una chica Empezamos a hablar Tal Me cayó muy bien Super guay Super de puta madre ¿Vale? Y como que no Quiere la cosa Pues acabamos En su piso Jugando al parchi ¿Vale? Bueno Mientras jugamos Al parchi ¿Vale? Me entendáis ¿Verdad? Mientras jugamos Al parchi Cuando hoy estaba En un momento Salvaje Que estaba ahí En plan Con toda la ficha Ahí Que iba a ganar Ya ella En plan Estaba ahí Comiéndose toda la ficha Y iba a ganar Iba a ganar Era una profesora Era diamante 4 Del parchi Me dijo Senpai Me dijo Senpai Me dijo Kopu Senpai Efectivamente Durísimo Muy duro Fue muy duro O sea Cuando lo escuché Pues no quise Seguir jugando La verdad Fue como No quiero seguir jugando A esto No me gusta este juego Pero al final Acabamos la partida Por respeto Acabamos la partida Y ya está Y si te he visto No me acuerdo Si te he visto No me acuerdo Si me estás viendo ahora No hace falta De hacer senpai No hace falta De hacer senpai En ese momento No es necesario De verdad No es necesario Hola Danska Muy buena Es real Gente Es real Es real Es real Ha pasado Ha pasado Eso ha pasado Es una cosa Que se me hace No tiene juego Oni-chan Ostras Me iban a decir Oni-chan Y entonces Si que me voy Me hice Oni-chan Y entonces Si que me voy Es la run Es el momento Es el momento De pasárselo Es la run Sí Efectivamente Pío, te dice Otosan Venga, claro que sí Claro Y después Me lleva Al asilo ¿Sabes? Me lleva al asilo Chaval Si me dice Otosan Me lleva al asilo Si me dice Onisha Me lleva A la cárcel Ay, que mal No llego ni de coña Chaval Joder, macho Ay, si me duerme el pie ¡Ah! ¿Viene? Hijo de puta ¿Y ese vacile? Te voy a tomar por culo Coño Que me voy a dejar tranquilo Que me voy a dejar tranquilo Oni-chan ¡Cabón, Dios! Madre mía Que pesadilla De bicho Senpai Senpai Sería pasable Pero Onisha Ya no sale incesto Racista Historia vergonzosa Falta José Luis Para que sea la run Bueno, falta Que el caballo Sea mi Isabel Es lo que falta Es lo que falta ¿Parchís o parchís? Silbera ¿Tú qué crees? Silbera ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Silbera? Vamos a ver ¿De verdad tengo que explicártelo? ¿Quieres que sea Explícito ¿O qué? ¡Ay, Dios mío! Yo tengo bastantes anécdotas O sea, no de ese tipo O sí Anécdotas rollo Vergonzosas Graciosas Que ahora recuerdo Con gracia Pero que en su momento Era un cringe que flipa Tengo varias, la verdad Tengo varias Tengo bastante Fue una época Un poco oscura No voy a engañar Fue una época En la que yo estaba Intentando sacarme El El no hit Del parchís ¿No? Llegar a diamante 3 En el parchís A challenger Y fue una época Bastante oscura La verdad Bastante oscura De anécdotas Y de De movidas La verdad ¡Qué rica Cerveza Más Es que es bonita Tío Yo entiendo Que algunos No gusten la cerveza Pero mira esto Tío Qué bonita Es que es bonita Es que es Es que es Es que es Realmente De todas estas anécdotas Yo creo que muchos de vosotros La conoceréis Quiero decir Yo esta anécdota Yo creo que más de una vez La he contado en streaming Esto es streaming Y lo que estoy Alcoholizado de cojones Por ejemplo Yo me acuerdo En marzo de 2020 El día de San Patricio Que lo hicimos En el piso Con editor Y con Alba Que yo ya acabé Borracho Pero borracho A niveles Espectacular Seguro que ahí conté algo Pero segurísimo Pero segurísimo Y también otras veces Que también Llegaba borracho a casa Y habría directo Y otras veces Que me emborrachaba ahí mismo Vamos Estoy seguro Estoy seguro Que hay contado De todo O sea Si hay algo que no sabéis de mí Es porque no queréis Si hay algo que no sabéis Porque no queréis Porque vamos Yo pudor ninguno Pudor ninguno Y Zarcito Muy buena ¿Qué tal? Y Zarcito Perdón El Copu Copas Otra vez me he equivocado Que no quiero contener De brazo Cojones ¿Cuerdas como 83.000 anécdotas ¿Crees que no vamos a acordar? Deberíais O sea Soy mis seguidores Tienes que acordaros De todo lo que hago Hay que ver Hay que decir una cosa Gente Esta serie Que estamos haciendo De No Hit De Breath of the Wild O sea Es una mierda A nivel de gameplay Porque constantemente Es lo mismo Pero a nivel de conversaciones A nivel de charlas A nivel de anécdotas A nivel de tal Está siendo posiblemente Una de las mejores series Que estamos haciendo En toda mi carrera En toda mi carrera De verdad O sea Están saliendo De cosas aquí Que es espectacular Es que es para verlo Todos los capítulos De nuevo algún día De hecho Seguramente Igual Resubo Todos los intentos De No Hit No lo descarto Sinceramente No lo descarto Resubirlo Porque es que es espectacular Espectacular Phantom Wiki Con todas las anécdotas Y el contenido De los limpiés Gratis Apoyo En teoría Hay una página Como de YouTubepedia O algo así Creo En la que salgo yo En la que salgo yo Hablamos de la inmensidad Del universo Y de como solo entendemos Alrededor de un 3% Un 3% Mucho me parece O sea Entendemos Un 3% Del universo Mucho me parece Porque hay gente Que no entiende Hay gente Que no entiende Ni el final De Shingeki Van a entender Del universo Hay gente Que no entiende Yo que sé Que no entiende Que Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo Cuidado 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 Era maneable Era maneable Era maneable Me callo Nos callamos Gente Silencio Silencio Por favor Hablamos del universo Hablamos del universo Hablamos del universo Que Que opináis del universo Que opináis del universo Os mola O sea Os gusta O que hubiese un universo Un universo 2 Este era guay Una segunda parte Un universo Este era guapo Creo yo Está grande Está grande Está grande Está grande Lo mejor del universo Es el parchís Hostia Eso me ha acordado No sé por qué Me ha acordado De Tengen Topa Buren Lagan Buen anime La verdad Buen anime Menos porque Yoko tiene 14 años Y tiene más tetas Que yo cabeza Menos por eso Buen anime La verdad Bastante épico Bastante guapo Me acuerdo que al final Desanime Tío Spoiler Bueno Spoiler Ha sido lo ahorro Que lo veáis La verdad Hostia Que me golpeaba El puto caballo Al final Los mechas Se empezaban A lanzar Universos O planetas Creo entre ellos Para pelearse Entre ellos Se lanzaban Planetas Guapísimo Guapísimo Era increíble Increíble Al ping pong Con la galaxia Sí, sí Era impresionante Impresionante Ahora no lo puedo ver Vaya spoiler A ver Os resumo Tengen Topa Mucha epicidad La verdad Es epiquísimo De cojones O sea Pero epiquísimo De cojones Una niña de 14 años Siendo sexualizada Y Ya está Ese Tengen Topa Ni más Típico anime Japonés ¿Sabes? Nada que no veas En cualquier otro anime A fin de cuentas Nada que no veas En otro anime Estamos hablando Que en One Piece Sin entrar en spoilers Hay un personaje Que es Una sirena gigante Que tiene 16 años Y En fin Más sexualizada Imposible Imposible Y tiene una historia Detrás Más turbia Todavía Más turbia Todavía Llegaste ahí Llegué ahí Llegué ahí Sí ¡Hola caballo! Que saltito Llegué ahí Llegué a la historia De la sirena gigante Sexualizada Con 16 años Y que hace 10 años Es decir Cuando tenía 6 años Un señor De 40 Se enamoró de ella Con 6 años He llegado a eso Gente He llegado a eso Japón Tan guay Para unas cosas Y para otras Pocas bombas fueron Pocas bombas fueron Pero bueno Grande Japón Joder Grande Japón Grande Japón Que Grande Japón Que Respondió A la crítica Uy Déjame comprar Coño Déjame comprar Grande Japón Que respondió A la crítica De los Woks De los putos Progress Y dijo Que no habría Una celda negra Que para eso Sería japonesa Grande Japón Grande Japón Ahora Esta es la RAN Efectivamente Esta es la RAN Esta es la RAN Si Como tengo que estudiar Una hora mínimo Que ya me han puesto Ya Como que te han puesto Ya Estamos 27 de septiembre Estamos locos Ok Estamos locos Ok Me da tiempo A ver tu directo Pues Venga va Bienvenido Bienvenido Como Suelta el comentario Más transgresor Y ofensivo Del universo El chat Esta es la RAN Si sois Si somos Si somos Si somos Hola Fer Fer La última vez Que has llegado Más fácil De la RAN Fer La última vez Que has llegado Más fácil De la RAN Por favor Te lo pido Entra con calma Fer Entra con calma Entra tranquilamente Entra con cuidado No hagas mucho ruido Poder ser Vale Con cuidado Fer Por favor Con cuidado No hagas mucho ruido Que me despierta El niño Pues a quien se lo pregunta No No tengo hijos Es una expresión Por favor Es una expresión Una expresión Que me gusta mucho Decir últimamente Me flipa decirlo Y es que cuando estamos En una reunión de amigos O con gente O lo que sea Estamos en la casa De alguien Digamos La frase de Bueno Vámonos ya Que esta gente Que era Esta familia Quierais a dormir Quierais a casar La familia Me encanta No sé Me encanta Hacer esa frase Es tan de Persona mayor Es tan de abuelo Y a la familia Quierais a dormir Tranquilito Tranquilito ¿Tú piensas que la RAN La verdad Chucho Montero Chucho Montero Va a ver esto No me lo creo ni yo Bof 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 Ay Oye poca broma Son las 8 Y la quinta Ira de Ganon La bestia La bestia divina No ha hecho Acto de presencia Ha ladrado de vez en cuando Un poquito y tal Pero no ha hecho acto de presencia Es decir El que ha tenido 40 minutos de paseo esta mañana Y 45 minutos de paseo esta tarde Se ve que ha hecho efecto Se ve que al menos Ha hecho algo de efecto No lo gafas Ya Estás pa' hablar Jume Jume Estás tú pa' hablar de gafas Te quiero decir Estás tú pa' hablar de gafas Me cago en la puta Jeje Te ha dado la apuesta No ha habido la apuesta Aska No ha habido la apuesta Apuesta no ha habido Así que no te preocupes Tío No te preocupes ¿Podemos llegar, por favor, a Ganon? Yo se lo pido una run, tío Aunque no salga, o sea, aunque no salga a Ganon, tío O sea, ya quiero llegar a Ganon sin hits Se lo pido eso, tío Llegar a Ganon sin hits Por favor, te lo pido, de verdad, eh Por favor, llegan a Ganon sin hits O sea, no me quedes la ilusión En las iras, tío Quítemela en Ganon Quítemela en Ganon Venga, va, que me de rabia Que se quede otra vez de Ganon Y yo cuando se quedó a Ganon a un hit, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cuando Ganon se quedó a un misero hit, tío? En plan, ahí estaba la run Pues mira, prefiero eso Prefiero eso Que Ganon se me quede a un hit Y no conseguirlo por eso A que un puto Moblin de los cojones me golpee Así te lo digo Lo prefiero De verdad que lo prefiero De verdad que lo prefiero, macho Este canal está perdiendo sus valores de ludopatía Es el negocio Es el mercado, corvo Es el mercado, amigo Es lo que hay Es que a un hit, eh Es que a un hit, tío A un motherfucking puto hit, tío Lamentable Ya, que encima fue eso Zulia Lo del parry, tío O el puto parry, macho Dios Qué rabia, eh La clave Es que Ganon Me haga un Un láser Pero mientras está en el suelo, ¿sabes? Si Ganon me hace parry Mientras está en el suelo Que es más fácil de devolver ese parry Eh... Se puede hacer Si me lo hace desde lejos Es putada, eh Es putada porque es jugársela Es jugársela desde lejos Porque a veces sale Y a veces no sale Entonces Aunque lo haga Porque es que lo hago Es que lo hago Es que ni siquiera me quema el escudo Es que ni siquiera me recibo un hit El escudo, tío En fin Ahora Ojo Oh, la bestia Se ha levantado de la cama La bestia Se ha levantado de la cama Ha entrado en el cuarto Se está estirando Me está oliendo La quinta Viene de Ganon Bueno, son las ocho y cuarto Es buena hora todavía Es buena hora No es mala hora No es mala hora La has invocado Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ha venido ella ¿Qué te parecieron? I'm here Y Vandalize O sea, el main theme Y el ending theme De Sonic from Ties Unos temardos, chaval Temardos, eh Temardos Y tengo muchas ganas De escuchar esas canciones Dentro del juego O sea, ver En qué momento del juego Implementan esas canciones Porque realmente Si esto fuese la saga Zelda La verdad Si esto fuese la saga Zelda Y me sacan esos temazos Con esos lyrics Y esas canciones Y esas letras Digamos Lo analizaría Al dedillo, tío Porque O sea, se pueden sacar Muchas cosas De esos lyrics Pero que muchas cosas, tío Te puede hablar mucho De lo que O sea, te habla un poco De cosas que podemos esperar Que puedan ocurrir en el juego Totalmente Con esos lyrics Entonces Ojeto, eh Ojeto, tío Tío, mucha ganas Como digo De escuchar en el juego, tío Pero que muchas, muchas ganas Me voy a quitar la música ya De la música Estamos aquí en el castillo La música tiene su propia música Su propia canción Que aparte está guapísima Por cierto Temarral Temarral De la canción del castillo De Hyrule De Hyrule Temas Hostia, por cierto Me hizo mucha gracia Porque En el último vídeo ¿Vale? Recibo un comentario En plan Súper Egocéntrico ¿No? Por así decirlo Súper altivo En plan de Se dice Zonai Z-O-N-A-I Z-O-N-A-I No Z-O-N-A-I No Z-O-N-A-I En plan ¿Sabes? Y claro Lo que esa persona no sabe Es que Z-O-N-A-I En español es Z-O-N-A-I ¿Sabes? O sea La traducción es Z-O-N-A-I En fin En fin Hombre, Sandra Muy buena ¿Qué tal? Sí, sí Fue totalmente Es Leviosa No Leviosa Que también Es gracioso ¿No? Que Hermión ¿No? Aquí se dice Hermión Dígalo de Es Leviosa No es Leviosa Pero aquí en España Es Hermión No es Hermión 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 Pero bueno Ole la chucha Díselo Díselo Grita los cuatro vientos Que te escuchen bien Eso es Que se enteren De quien manda Ahí en este edificio Vamos ahí Díselo Susi Enfádate con todo el mundo Dilo, dilo Claro Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Tío Efectivamente Abajo la monarquía Eso ha dicho ella Sí, sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿República? ¿Sí? Sí Dí que sí, Susi República Vamos Eso es Estoy de acuerdo La república Ahí a tope Claro que sí Vámonos Susi Buen argumentos O sea, argumentos sólidos De Susi La verdad Argumentos bastante sólidos Por parte de Susi Parece que no era expuesta De su rival Con lo cual significa Que Susi está ganando El debate Susi está ganando El debate Basadísima Susi padreando Ojo Susi Padreando Chaval Increíble Cuidado A tu casa En la flechita de bomba Flechita de bomba Ahí está Esto por aquí Esto por acá ¿Ya? ¿Se lo ha dicho ya? Muy bien Hija, muy bien Bien dicho Bien dicho Muy bien dicho Hija Muy bien dicho Explicado Flecha de hielo por ahí Ni una eléctrica Pues bueno Pues está bien Bellota Vamos Bellota Gente Lo que quería más Una bellota Tío Puta madre Qué de puta madre Tío Espadita Con postura sexy Ah bueno Hostia Mario Cuanto tiempo Pero bueno Mario Pero bueno Años sin verte Literalmente Años sin verte Mario Qué fuerte Qué tal Tío Tú como más pistas Desgraciado Está toda por culo O sea Ese moblin No me lo ha jugado más Ya os lo digo Ese moblin No me lo ha jugado más Le mato Si hace falta Le reviento Le reviento Eso hace falta Porfa Gracias Vamos Arquito Y nos Vamos De algún momento Por lo general Es la nueva temporada De Fall Guys Está guapa La nueva temporada Que es lo que ha sacado Que ha sacado Tengo 20 de fuego ¿En qué momento Quiero yo 20 de fuego Tío O sea ¿En qué momento Quiero yo 20 fresas de fuego Tío De verdad Pereza Vale Observatorio Para observarme Cómo voy a conseguir Esta ram Voy a pasar tan fuerte Esta lanza Perfecto Bueno Si va a ser que este calarco encima Y te quita un cuarto de corazón Lo he pensado alguna vez Lo he pensado alguna vez La verdad Pero bueno No creo No tendría mucho sentido Creo yo Creo Yo creo que mucho sentido No tendría la verdad Ahora Es aquí ¿No? Supongo Sí Es aquí Por lo general He dicho Uy Cuidado Cuidado Con el El rasho El rasho Láser Dame esto Que me voy ¿Cómo que no? Ah Claro Tengo la puta espada Esta coño Tengo la lanza del rayo Vale gente Un segundo Que me estoy haciendo un pis Que no puedo Un resplandor Y hace ¡Pum! Ya está que la guerra Tengo 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 la guerra Gracias. Ya estoy, ya estoy, ya estoy Perdón, perdón Que sí, que ya, perdón, perdón Que meo mucho Que soy muy pesado, que sí, que ya Lo siento ¡Oh! ¡Vengo y se suscribe Sandra! ¡Vámonos! Voy a tener que irme más veces Por un segundo, Sandra Pensaba que iba a decir 42 meses Y sigo sin encontrarte la gracia, Copu Que también te digo Podría decir un mensaje tuyo perfectamente Pero perfectamente Muchas gracias, Sandra, linda 42 mesardos Y bienvenida de vuelta a España Bienvenida de vuelta a España Sandra, bienvenida de vuelta ¡Po! 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 Perfecto Vamos a quitarnos ya esto Vamos a quitarnos esto Eh, sí Me pillo el mandoble de la guardia Y el mandoble real Porque no es un mandoble falso Es un mandoble real El mandoble del Real Madrid ¡Club de fútbol! ¡Sí! Los splits ¿Qué le ha pasado? O sea, no veo ningún problema En los splits Seguimos en la meseta Este para mí es la meseta ya, gente Este para mí es meseta Ahí va, ahí va ¡Turún! Vamos a cocinar Esto por aquí Por cierto, este arco Me lo quitaré ya Que no lo necesito Y así no hay despistes Venga, va Estamos cerca por fin, eh Estamos cerquita por fin ¡Coño! De vuelta por las higras Sin hits ¡Cojones! Lo que ha costado, eh Lo que ha costado, tío Porque ayer también fue un poco desastroso La verdad Ayer también fue un poquito desastroso Y las dos primeras de hoy También han sido un poco Desoladoras Digamos Así que Viene bien llegar, eh Viene bien llegar, la verdad Viene bastante bien llegar Mejor no Que no me fío Vamos a hacerlo así Vale Arco, flechas Y listo Estamos listos, gente Estamos listos Susi, ¿qué pasa? ¿Estás despertado de las siete con energía o qué? Toda la tarde durmiendo ¿Y te vas a poner ahora a ladrar? Hija de mi vida Claro, tiene que defender la casa Tiene que defender la casa Que escucha Un niño A 20 kilómetros Y dice ¡Uy! Está a 20 kilómetros Igual le entra a la casa Tengo que defenderla Cuidado Oh, cuidado La quinta Ahí te quería pasear Realmente si quise pasear Estaría aquí Eh Moriéndome el brazo El hecho de que esté ladrando simplemente Nada Está despierta y ya está Sin más Está despierta Y ya está Alá Alá Aquí 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 Os imagináis que En esta run En la que no voy mal La verdad No voy No voy mal Os imagináis que de repente No haya suelo Como aquella vez que no hubo suelo Esa vez fue increíble También La vez que no hubo suelo Fue increíble ¿Os imagináis? Venga va A Leo Sin miedo Del tirón Del tirón Tengo dos arcos de la guardia Tengo uno Igual no iría a pensar en eso ahora No Pero es que me ha parecido O sea me ha parecido Que nada más que tengo un arco de la guardia Tampoco pasa nada ¿Sabes? Pero Tengo solamente uno ¿Cuál no he cogido? Ay Aquí está con el mobling Vaya da igual No pasa nada Tampoco una cosa que me haga mucha falta O sea no es primordial Vaya No es súper necesario Viene bien obviamente Pero tampoco No es algo que me vaya a condicionar Vaya Creo yo No debería condicionarme No debería Sí que afecta A ver Afectará Igual tengo que darle Un hit o dos Ojo Tres hits más A ganar con el arco ¿No? Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada Por lo menos Dos o tres veces A ganar con un arco normal Olé Ole Caótico me quedado Venga 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 Perdón Vale Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Venga vamos Estamos bien Estamos bien Vamos Coño Joder, macho Y al fin Vale Vale Ok Vale No. Venga, va. Vale. Listeado con el arco real, en lugar de con el otro, para intentar guardarme todo lo posible el arco normal, el arco de la guardia, para que me dure un poquito más, a lo menos, contra gano. Usar el arco de la guardia contra este ahora, eso sí, en un momento que sea primordial, básicamente, como ahora. No, 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 no. Vamos. Let's go, Gano. Vamos. 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 Joder Ha sido unas cuantas flechas más Ha sido unas cuantas Muchas flechas más La verdad No me esperaba Pero venga va De más a pronto De más a pronto De más a pronto ¡Estaba ahí! Joder ¡Por favor! 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 Por favor, que no la cague ahora Que no la cague ahora Por favor Por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga, por favor Por favor, por favor Concentración, concentración, por favor Paciencia, paciencia, paciencia Gente, paciencia, paciencia, paciencia Paciencia, paciencia, paciencia Coño Ganon, se está indemorando Ganon se está indemorando Ganon se está indemorando Se está indemorando Ganon Démórate Démórate Danon, dévórate por favor Me falta, venga, va, va Uno más, uno más y el del centro Uno más y el del centro, por favor Por favor Me da miedo ir, eh Vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Me ha asustado Me ha asustado bastante Vamos, por Dios Escucha bien, oye lo que me pasó ¡Vamos! 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 ¡Se hizo! La noche sale a cacarico y tú no descontrol Vení toda la noche a los trago Y si quieres tomé demasiado Dale, celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Una botella de sobra grande Que me están esperando la fiesta en Gerudo Dale, celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y trago una botella de sobra grande Que me están esperando la fiesta en Gerudo ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que crear un momento de esto, eh Hay que hacer un momento Hay que hacer un momento de esto, eh ¡Vamos! ¡Aaah! ¡DiOS! ¡Joder! ¡I was here! ¡I was here! ¡Vámonos! ¡Garon Cerdo completado! ¡Cero hits! ¡Cero hits! ¡No hits! ¡No damas! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Joder! ¡No hit! ¡No da más! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Gracias! ¡Inputla! ¡Bloquieto! ¡Pis! ¡Arabenornari por la suba! ¡Ven ya! ¡Guau! Esas últimas suscripciones. Muchas, muchas gracias. ¡Derrota Ganon! ¡Derrota Ganon! ¡Gannon derrotado! ¡En no hit! ¡Aquí estuvimos! ¡Joder! ¡Aquí estuvimos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Oh! ¡Se hizo! ¡Se hizo, tío! ¡Se hizo! ¡Hasta! ¡Mira!